Arriba ¿Cuál es la explicación tan vela si alguien la tuviera? Porque al menos de un segundo puede cruzar la frontera Y no volver a vivir en este mundo Tu cuerpo se hace feliz Tu alma se pierde Y lo matas Y lo matas Y de la vida no la dejes escapar Que no quiero ser café en algún momento ya no te puede pasar Concha los momentos y no piense en el mañana Y solo vive la vida, vive la yata, yata, yata Y no volver a vivir en este mundo Tu cuerpo se hace feliz Tu alma se pierde ¡Vamos! 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 Pero cuál es la explicación, dámela si alguien la tuviera Que en menos de un segundo puede cruzar la frontera Y no volver a vivir en este mundo Que tu cuerpo se hace feliz Y no volver a vivir en este mundo Que en lo más profundo 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 Que en lo más profundo